Hola skaters de todo el mundo hoy he venido a probar una maquina que bueno estoy que iba con el coche y con un montón de ganas de llegar al skatepark que bueno aquí ya ha estado es el de skatepark de Puebla de Baibona te dejo abajo en la descripción la ubicación esta dentro de un polideportivo y esta muy guay para probar la maquina que llevo aquí detrás yo es que me emociono, me emociono me emociono muy muy rápido entonces voy a pillar el trípode el skatepark este ya lo viste bien en este video donde te lo enseño un poquito con mas detalle hoy lo que quiero dejo las cositas y te lo cuento con el trípode va que estoy muy emocionado pero es que iba de camino hacia una empresa de cartones este me pillaba de paso y ahora salgo con el skate siempre lo digo hay que salir de casa me ha cagado y con el skate a cuestas y desde hace un tiempo salgo también con la batería de la cámara cargada y con el trípode y hoy pasaba por aquí y lo llevaba y digo oye Manu hoy lo estrenas y lo disfrutas 45 minutos ¿vale? es mejor eso o media hora que suelo patinar los fines de semana se que cuando eres mas mayor es complicado sacar esa media hora pero hay que intentarlo, tienes que llevar el skate en el maletero del coche siempre tienes que llevarlo contigo nada, pongo el trípode os lo enseño y bueno y a gozarlo y a gozarlo bueno amigos me pongo aquí llevo el skate en esta la mochila de Monart muy importante si alguna vez has apoyado la marca has comprado una mochila nadie puede llevar una mochila mía que esté un poquito rota enseguida tienes que contactar conmigo porque le pasó a una amiga y le daba cosas que se le había roto la cremallera o sea no, las fabricamos en Valencia no fabricamos en China y luego aquí ponemos el logo no, las fabricamos totalmente en Valencia soy consciente y mi mujer de que somos una empresa de mochilas pues muy pequeñita y que estamos empezando a hacer las cosas por eso siempre os pido mucho feedback si ya os pido, os pregunto como van los rodamientos Bons las tablas Santa Cruz que yo sé que van bien pues imaginaros de los que compráis y apoyáis mi marca quiero que por favor me digáis oye Manu, yo reforzaría esto a mí me va fenomenal a mí me ha pasado esto lo que sea pero nadie puede llevar una mochila mía rota nadie, nadie ok, tienen que... tenemos que conseguir mi mujer y yo con vuestra ayuda hacer una mochila oye, que dure mucho y bueno, eh... lleva estas cintas ya las habéis visto más de una vez y aquí llevo... fijaros, el skate de la Old School a ver... que pasada tío, que pasada que pasada bueno, ahí estamos la mochila y hoy lo importante que máquina, mirad buah, increíble la lija me gusta como quedó, eh me lo pasé muy bien y subí ese vídeo como os he dicho lo tenéis abajo la lija, como veis oye, yo creo que quedó muy bien esta zona también os animo a que os pongáis la lija y os hagáis estas cositas porque pasas ahí tu media horita oye, está guay, está guay y luego, eh... sabéis que me lo he montado un poquito porque sigo mucho a Christopher Heath que me encanta ese skater que también os lo he nombrado en muchos vídeos vamos a ver lo que sale hoy porque... con la Frankie Hill los flips y los trucos de Slime me salían bien porque tenía un poquito más de nose y un poquito más de cóncavo esta es plana pero no son imposibles yo... oye, voy a intentar tomarla hoy y luego poquito a poquito iré subiendo vídeos y tutoriales con esta tabla también me he propuesto porque así me saca a mí a patinar ¿qué setup lleva? pues la tabla de Steve Caballero que es una 10 pulgadas ejes independen eh... modelos 159 mid los que llevan el kimping invertido rodamientos llevo unos blurs eh... titanium y de ruedas unas power per alta 54 milímetros 97A llevo los elevadores que son los de 3 milímetros de 7 octavos y la tornillería de una pulgada si hay ahí bueno eh... me he puesto también los skate rides es lo que me faltaría deciros porque eh... Christopher Heath no utiliza eh... skate rides varillas porque él recibe muchas tablas del mismo modelo porque creo que está ya patrocinado por Power Peralta pero a mí esta sí que me gustaría guardarla aunque se me marque por aquí por aquí me da igual pero esto oye si lo puedo mantener también para coger eh... trucos de grab bueno que a mí me gusta una pasada así que a darle caña primero truquitos básicos para domarla y después alguno un poquito más difícil sobre todo pasarlo bien primero garbear que y Buena sensación Me gusta, me gusta Cómo van los ejes Increíble Y ahora sí, unos truquitos Sobit, flip, ollie, one foot Poco a poco Y después a ver si me sale algún truquito guapo En cada spot Guapo de los que a mí me salen Para pasarlo bien Va, va para allá Siendo aquí ¡Suscríbete! 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 que pasada me voy a currar he llegado temprano voy a de pasada a la fábrica y ya hacia casa que os iba a decir una máquina, va fenomenal me ha pasado una cosa y lo tengo que decir es así, yo os lo cuento todo igual que os he dicho lo de las mochilas para que sepáis que es una mochila fabricada en Valencia, en España no las traemos de fuera, está hecha por gente de aquí, que se esfuerza para mejorar, por eso lo fácil para mí sería contactar solo con las personas que habéis comprado y ya está, pero bueno como yo quiero mejorar, por eso os digo si alguna vez compréis un producto de Monarch por favor decirme, oye Manu vas por el camino correcto, Manu yo cambiaría esto como con las pegatinas que es ahí que empecé haciéndolas en papel, aún me quedan algunas pero ya estoy moviéndolo para hacerlas mejor mi negocio va poco a poco y no quiero engañar a nadie, va así, sin financia de acción externa, ni nada, ni de bancos y es nuestra forma de funcionar mi mujer y yo después de lo que hemos vivido y que os quería decir, estas ruedas son 97A se me han cuadrado un poquito ¿vale? porque escucho yo el ruido a ver se han cuadrado, sí, un poquitín no pasa nada, no os volváis locos yo sé que luego haciendo power slide de frontside y de backside porque me ha pasado alguna vez en alguna rueda así blandita, se recupera ¿vale? pero ahora sí que noto que hace un poquito de ruido las ruedas ¿eh? hasta power peralta en las ruedas ¿vale? oye, pasan cositas así que si estás empezando una marca, te animo de verdad ¿eh? que vayas a fuego, que no te rindas y que cada día te levantes con ganas de mejorar amigos, muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo, ¡adiós! ¡Gracias por ver!